Muy buena tarde, yo soy Grecia Barrientos y el día de hoy le presento las breves del día. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la inauguración del Banco del Bienestar en la comunidad de Petaquillas perteneciente al municipio de Chilpancingo. Esta iniciativa es con la firme intención de no lucrar con los programas sociales del gobierno. Alrededor de las 9 de la mañana del día de hoy dispararon en al menos 8 ocasiones a un masculino que manejaba una camioneta roja entre las calles Independencia y Lerdo de Tejada en el puerto de Acapulco. Personas que presenciaron los hechos mencionan que el agresor conducía una motocicleta. Al poco tiempo comenzó a haber movimientos de policías, militares y miembros de la Marina. Posteriormente acudió la policía investigadora y comenzaron a realizar las diligencias correspondientes. Al lugar, llegaron también paramédicos de la Cruz Roja para trasladar al herido a un hospital y hasta el momento no se tiene información sobre el agresor. En la parte alta de la Colonia Panorámica de Acapulco, por tercer día se llevó a cabo la búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas. En dicho lugar, las autoridades encontraron carteras, tarjetas de crédito y un teléfono celular el cual estaba enterrado. Sin embargo, no había indicios de restos humanos. Trabajadores eventuales del sector salud pertenecientes al liste Acapulco marcharon esta mañana desde Galerías Acapulco hasta Galerías Diana para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se cumplan las promesas del presidente a los trabajadores de salud eventuales que han estado trabajando al frente del combate contra el COVID-19, pues dijo que se les basificaría. El gobierno de Acapulco, a través de la Dirección de Mercados y Centros de Abasto, recuperó un inmueble de baños públicos en la nave Constituyentes que se utilizaba como bodega desde hace seis años. Las llaves del inmueble fueron entregadas al presidente del DIF Acapulco, Fernando Solano Ramírez. La información completa la tendrá con mi compañero Salvador Vázquez en el noticiero nocturno de las 8 de la noche por N3 Guerrero, tu canal con identidad.